Hola a todos y todas, yo soy la profesora Daniela, Daniela Lóñez es mi nombre, yo soy la profesora de yoga para niños y niñas en el Centro Cultural Chincówe y este año realizamos los talleres, las clases en formato online por la plataforma de Zoom y la verdad es que quedamos todos muy muy contentos por haber realizado este espacio igualmente en esta nueva modalidad. Bueno, el taller de yoga para niños y niñas se da como un espacio de contención, de apoyo, justamente en estos tiempos un poco más difíciles, fue una etapa muy complicada para nuestros niños y niñas, ellos no la pasaron bien, pero la verdad es que este espacio, este taller fue, como ellos me lo manifestaron y sus padres y responsables de ellos también, me manifestaron que fue un espacio de mucho apoyo y de mucha contención. El taller de yoga es una disciplina maravillosa el yoga y para los niños y niñas yo trato de hacer una adaptación especial para ellos, trabajamos con relajación, con respiración, con siente, con meditaciones especiales para niños, pero también trabajamos canciones, mantras, bailamos, estiramos el cuerpo, composiciones de posturas de asanas y mezclas distintas de expresión corporal también para que ellos puedan liberar, liberar sus emociones, también trabajamos con las emociones de ellos, porque por esta situación fue muy complejo, muy, muy, muy complejo y era importante que hubiese una identificación de estas emociones y no querer reprimirlas, sino que observarlas y ver de qué manera podíamos ir transportando y generando y fluyendo esas mismas emociones y esos mismos sentimientos. Así que feliz, feliz estoy de poder haber participado de estos tantos talleres artísticos que el Centro Cultural Chincówe nos ha convocado y felices también de poder seguir perteneciendo a esta gran red y poder hacer estos beneficios maravillosos que tiene el yoga, especialmente para nuestros chicos y chicas. Así que un besito muy grande, los dejo invitados, ahora vamos a hacer nuestra canción de I am happy, I am good, yo estoy bien, yo estoy feliz, que lo repetíamos una y otra vez para saber que nosotros estábamos bien, aunque había una situación contraria en el mundo de mucha ansiedad, de mucho miedo, nosotros nos repetíamos una y otra vez que estábamos bien, que estábamos a salvo. Así que los dejo invitados a mirar este cierre final del taller de yoga para niños y niñas. Un besito muy grande. Chau, chau. Un besito muy grande. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!